Haz tu coche inteligente con este sistema multimedia de Parrot que soporta Android Auto y Apple CarPlay. El RNV6 de la firma francesa saldrá a la venta en algún momento de este año a un precio que Parrot espera esté por debajo de los mil dólares. Es un producto interesante porque hace lo que muchos quieren, integrar el smartphone con el sistema de información del coche. Con él podrás tener navegación, música y archivos digitales en una interfaz familiar y a la vez fácil de usar para el conductor. La consola dispone de una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas que la hace parecerse a un tablet. Está basada en Android 5.0 Lollipop, aunque aún hay que afinar el software en algunos puntos. En la demo tuvo fallos y se quedó inactivo e incluso hubo que reiniciar el sistema. El RNV6 también puede incorporar una cámara en el salpicadero que se sincroniza con el sistema. Es un reportaje de IDG News Service desde CES 2015 en Las Vegas.